Oye, ¿estás mirando las teclas? ¿Ya? Uno grande ¡Coño! ¿Qué the fuck is that? ¡Qué asco! ¡Qué maldita! ¡Qué asco! ¡No puedo decir! ¡Pero vea! ¡Ve a caminar lo mejor! ¡Pure! 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 ¡No puedo ver! ¡Pure! Mira quí es fake ¡Mira el fake! ¡VISA! ¡No puedo decirlo! ¡No puedo verlo! Why the fuck? No! Oh my god! No! Asco. Asco. Viste? Viste que más de uno sobre el otro. Tu como le cagó en la boca. Ah? Yeah. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. 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 Que hace cuando lo haces? Mira a ver a ti. Asco. Que peli se está yendo otra vez.